Aquí me está diciendo que esta persona está empoderada para compartir contigo, enamorarte de nuevo, abrir un nuevo camino y además sin ningún tipo de miedos. Tiene que tomar una decisión por amor. Buscar lo que le da pleno, lo que le da plenitud, levantarse de una vez por todas y empezar esa nueva vida. Aquí lo que estoy viendo es un cambio energético y te voy a decir por qué. Bueno, te oigan noticias de esta persona. ¿Por qué llega ese cambio energético? Porque cuando aquí hay una transformación, una muerte, o sea, tiene totalmente claro lo que tiene, ya tiene que dar, o sea, levantarse y ponerse a funcionar. Pero el dejar morir una parte de él o de ella le hace que tenga un cambio energético en el que prefiere estar solo, sola, con sus propios pensamientos, llorar todo lo que tenga que llorar y finalmente, pues, hacer lo que tenga que hacer. Porque aquí veo una circunstancia en la que a mí se me representa mucho a alguien que está bajo su responsabilidad y es lo que le ata tremendamente a que no del paso. Que no del paso, perdón. Y aquí no estamos hablando de una pareja. Aquí estamos hablando de algo de sangre. Hay algo que depende de él o de ella y es lo que no le deja dar el paso. Por todo lo demás lo tiene súper claro. Esto es injusto porque es como, esto se replantea, ¿no? Qué injusto es tener que estar aquí para estar al servicio de los demás. Es su responsabilidad. Está entre dos mundos. En conflicto interno porque aquí estamos hablando de moralidad. Es una moralidad que tiene esta persona en que le hace estar entre esos dos mundos. Es decir, tiene que estar ahí ayudando a los demás a que los demás puedan hacer su trabajo bien hecho. El trabajo que sea no importa. Y por otra parte es como estar un poco como a la defensiva porque se revela ante esta circunstancia, ¿no? Para que los demás hagan bien las cosas tienen que estar al servicio de ellos. Claro, dice, esto hay que cortarlo porque vuelve a salir un nuevo muro, ¿no? O sea, es como que supera unas dificultades y una vez supera esas dificultades le salen otras dificultades y otras y otras y otras y otras y así va sucediendo, ¿no? Está continuamente ¿en dónde? En una dualidad. Una persona totalmente estable pero con esa dualidad y esas dudas de qué hace, qué hace, qué hace. Lo hace de esta forma, lo hace de otra forma, sabe perfectamente que el cambio tiene que ser radical, es radical, además es por justicia divina. Es decir, es que es justo que esto, o sea, tiene que ser así, ¿no? La justicia dice que tiene que ser un corte radical porque si no corta radicalmente con algo no va a suceder. Entonces no sale de esa dualidad. Efectivamente. O corta con esto o ni llega al progreso ni llega a la sanación. Le pone triste. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Y porque el estar tú ahí significa el tener que dejar algo. Desde luego está siendo totalmente guiado, guiada a tener ese contacto contigo. De vuelta, con un movimiento interno muy grande. ¿Por qué? Porque esa dualidad tiene que desaparecer. De vuelta, con un movimiento interno. Pero esto es un trabajo desde el inconsciente. No está viendo que esto tiene que cortar con esa circunstancia. Porque al final se está convirtiendo en algo karmático. Lo que vive a lo que le espera. O sea, el no cortar con esa circunstancia y estar aguantando para estar a servicio de los demás es algo karmático. Ese juicio de por qué ese muro le pone bastante triste y al mismo tiempo muy sentimental. De por qué tantos obstáculos, de por qué tantas dificultades para poder llegar a cumplir sus sueños, a poder llegar a la meta. O sea, por qué es necesario estar, tener estas dificultades. Se aísla con sus propios pensamientos. No quiere saber nada del mundo. Es como, ¿qué siente? ¿Qué siente? Porque en realidad es una persona que ha sufrido mucho. Una persona de mucho amor. Que al final esto se convierte en una manipulación. En la que tiene que hacerse fuerte y dejar las emociones de lado. Bueno, está en un vacío emocional a consecuencia de ese juicio, de esa dualidad, de tantos obstáculos. Es como que necesita una ayuda, ¿no? Para, o sea, lo que es el tema del amor, desde luego está como con mucha profundidad dentro de esa dualidad que le lleva a una noche oscura del alma porque tiene un conflicto mental increíble. Sí, es cierto. No le falta de nada, pero es que está totalmente bloqueado, bloqueada. Porque tiene ahí una responsabilidad y no puede huir de ella, convirtiéndose así en una situación evidentemente karmática. Tiene que ser quien se levante, que vaya por lo que quiere, una realización, un corte y un cambio. Porque aquí está todo el tiempo para que los demás hagan sus cosas, para que los demás estén en sintonía, tiene que estar ahí pendiente de que nada falte. Esclavo o esclava de su propio mundo. Así, tal cual. Se le hace cuesta arriba esto, ¿eh? Incluso llegando a un punto de conformismo, de como si esta vida es la que le ha tocado vivir. Como si no pudiera hacer nada al respecto. Vamos a ver si hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo. Aquí está la carta que empezamos con el as de espadas, que nos habla de elevar la conciencia, de expandirla y tener lucidez. Porque el cambio está en uno. Y aquí se está dejando, a ver qué pasa. Encerrado. Aquí veo que esta persona está encerrada en su propia cárcel. A ver qué pasa. Con muchísimas dudas. ¿De qué dejar atrás? Y mirar por sí mismo. Porque al final son circunstancias de que ahí hay muchos bloqueos, muchas dudas. Traición. Traición. Porque se está más pendiente de una cosa que de la otra. Totalmente le veo con bastante disgustado o disgustada. Porque es como si lo vuestro hubiera terminado. O sea, con muchísima melancolía. Que no tiene nada que ver con la realidad. Porque está totalmente guiado o guiada hacia ti. A que rompa con este estereotipo. Pero eso no deja para que esta persona sienta cosas. Y lo que siente es que como que ha perdido esa oportunidad de contigo. Como si esto hubiera terminado, ¿no? Consecuencia de esa situación karmática que no puede cumplir con los deseos que quiere realizar contigo. Contigo. Eres su sueño. El o ella mismo se ha puesto, es quien entra en esas dudas y se pone esos obstáculos. Él o ella mismo. El o ella mismo, la persona que no se está dando la oportunidad. Y la persona que no hace nada para poder hablar contigo. Es decir, en esta situación aquí lo que nos están diciendo. Que no tiene nada que ver el entorno de contigo. Más bien es él o ella mismo con su encerrona que tiene con sus pensamientos. Es decir, si quisiera que esto cambiara lo podría hacer perfectamente porque nadie lo impide. La competencia en un momento dado, ¿qué quieres que te diga? Bueno, aquí esta persona tiene una relación muerta con alguien que tiene que estar ahí de sujeta a velas, podemos decirlo así, y tiene que cambiarle el punto de vista. Es el ojo. Es el ojo. Porque en realidad no es ninguna competencia, es su ego. La forma en que ve las cosas. La forma en que ve las cosas. Le preocupa la competencia. No quiere que le vean. Bueno, esto es un poco fuerte. Es como que sería como una traición hacia esa competencia, hacia esas personas como que no cumpliría con lo que están esperando sobre... O sea, no cumpliría las expectativas que tienen hacia tu llama gemela, de tu llama gemela hacia ellos. Vamos. Es una persona que está dentro de una educación o de un sistema de creencias. En el que aquí hay una gran diferencia. Y todo lo que se ha dicho hasta este momento, que tenía que ser de una forma, eso terminara. Entonces, todo lo que ha dicho, la educación que ha dado o que ha recibido, y ahora es completamente todo lo contrario. ¿Esto cómo lo baraja? ¿Cómo puede lidiar con esto? Le estresa, desde luego, tener que decir la verdad. Es como una persona que de siempre te ha dicho lo mismo y de golpe de repente hace todo lo contrario. Es como el ejemplo correcto. ¿Qué ejemplo estaría dando? Ahí nos está hablando de que está intentando dar una apariencia de cómo siente a cómo actúa. Ahora, el nombre muy extraño que le agregas Efectivamente, muy terrenal Muy terrenal Aquí es ya cuando entra esa dualidad El juego de la vida que le ha jugado una mala pasada, desde luego Que siente vergüenza Porque al final el ser tan material o tan materialista No le lleva a ninguna parte, en realidad Por eso se encierra con sus propios pensamientos bien Porque se da cuenta que al final se está haciendo daño a sí mismo Porque la materia, la apariencia Le lleva a un gran vacío En el que falta lo más importante Que es precisamente el amor Por eso está en enfrentarse consigo mismo Ahí con un duelo Está atravesando un duelo Un duelo Porque ¿Cómo va a ir A un lugar Totalmente diferente A la educación A las creencias A la religión, etc. Del que está acostumbrado O acostumbrada ¿Qué ejemplo va a dar De hacer todo lo contrario A lo que ha estado Mamando toda la vida Y compartiendo Con otras personas Esto es muy radical Esto es muy radical Desde luego Se está viniendo abajo Porque estoy viendo que se está viniendo abajo Por los cuatro costados Intenta sacar un fruto De esto Y empezar una nueva vida Aunque Esto signifique Que tenga que avergonzarse Ante otros Al destaparse ¿No? Ese duelo De que sabe Que algo está terminando En su vida Porque Lo más importante Es amarse a sí misma Compartir lo que siente Y el estar guardando Ese amor Le está haciendo mucho daño Lo que más le gustaría Es saber Cómo te encuentras Cómo estás Se acuerda mucho de ti Piensa mucho En los momentos Que estuviste juntos Fue maravilloso Y está Muy enfadado O enfadada Con él O con ella misma Porque tú estás ahí En su corazón Eres la única persona Que está en su corazón Pero Las circunstancias externas Que al mismo tiempo En realidad Son internas El romper Con ese sistema En el que se ha criado Es lo que le está Costando bastante Es lo que le está